¡Suscríbete al canal! Me está costando subir y, bueno, me haría mucha ilusión. Al Kike le funciona lo de su cumpleaños, a ver si os sirve de algo, mi cumpleaños es el 17 de agosto. Gracias, gracias por estar aquí. Si me echáis un cableo os lo agradecería, ¿vale? Estamos ahí por la zona de Massanet. Hoy voy a intentar, voy a intentar hacer un vídeo serio, salga lo que salga. Tranquilidad. Sé que lo conseguiremos. ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡No, voy a intentar darle lo serio! ¡Joder, que me había dormido! ¡Vamos! ¡Vamos al ataque! Bueno, hago una tontería, es que, claro, si no me sale, no puedo forzarlo. Bueno, he encontrado un corriolillo. Si no me equivoco, estuvo uno, dos y tres. Vamos a mirar, a ver, porque nunca lo había hecho. Una parte no era, porque venía a toda su vida, no puede ser. Muchas cosas cambian. Súper bonitos los campos. Esto es para ir a la torre de Montfort. ¡Ay, de Montfort! ¡Torcafelló! Por aquí. Bueno, ya hemos subido. La primera vez que estoy aquí. Castel de Torcafelló. Si queréis, podemos subir ahí arriba. Bueno, algo diferente. Mirad. Soluciono problemas. Hostia, como retumba tú. ¡Otro castillo! ¡Ya tengo uno más para la lista! ¡Otro duro! Bueno, las mejores rutas son las que nunca sabes dónde vas a acabar. No sé para dónde vas, voy a ciegas. ¡Qué guapo, tío! No sé si esto es un corriol, pero seguimos investigando. Estoy petado. 14 kilómetros para volver a casa. Espero que os haya gustado. Como he dicho antes, apoyarme, por favor. Y, sobre todo, que os guste. Disfrutemos. Y, bueno, intentamos descubrir los caminos. ¡Venga, un saludo, gente! Muy buena, gente. ¡Una ruta más! Hoy, volvemos a investigar. ¡Jo, pero qué guarro que eres! Como siempre, ahora ya quiero mirar zonas nuevas. Vamos a ir por la zona de Massanet. Y voy a mirar. Y voy a mirar. En principio, voy a mirar porque en el Strava pone curriols, pero no sé si serán curriols, pista ancha, tal. Habría bastado que nacieras varón. Que César se ha perdido, Rob. Y la intención es acabar en Tordero. Así que vamos viendo y vamos hablando. Bueno, el tubo 1, 2 y 3, o lo que me encuentre. Mira por encima, subidas, bajadas. Así que quito. Esto lo he mirado antes, pero es un lío, porque hay un montón de desvíos y no me lo conozco. Y ya está. Me parece que tengo las rodillas solchas. Por aquí. A ver. Estoy lleno de raíces. Ahí veo unos troncos. Vamos a probar, a ver. A ver, voy a tenerla bien aquí porque está muy lios hoy. Pechitos. A ver por dónde es esto ahora. Uff, qué líos. Segunda parte no era. Porque venía toda su vida, no puede ser. Voy a mirar un poco por aquí. En principio no es lo que yo quería hacer al principio. Pero con qué para aprovechar el viaje, más que nada. Parece que es donde hicieron la carrera de Massanet porque estoy viendo flechas. En principio tengo que ir para otro lado, ¿eh? Pero me la voy a jugar porque he visto un curriol. No sabemos a qué nos enfrentamos. Uno para la izquierda y uno para la derecha. Estoy un poquito... A ver qué puedo hacer. A ver qué es esto, tío. Me parece divertido. Me voy a acabar en la quinta. Esto es donde bajábamos antes, pero ahora para la derecha. No quiero mirar a ver lo que es. No, otra vez la vuelta y sigo por donde iba a ir. Pues mirarlo. Este parece divertido, ¿eh? Oh, está bien. Suido. Yo creo que por aquí vine la otra vez, ¿eh? Yo creo que yo por aquí he venido, pero no sé seguro. Bueno, de momento, tres currolillos. He ido dando la vuelta y sigo por el camino que iba a ir. Creo que me he equivocado el camino. No, 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 no. No, 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 no. Me he equivocado ahora a volver a subir. Porque era hacer lo que no tenía que hacer. Alemán. Mira cómo la lío. Bueno, ya hemos subido. La primera vez que estoy aquí. No, primero que puedo ver. Como siempre en todos los castillos es que hay unas vistas muy, muy chulas. Voy a mirar. Muy chulo, ¿eh? El castillo nunca había estado. Creo que es un camino de senderistas. El típico de castillo con escalones y tal. Pero voy a echar un ojo ahora que estoy arriba. Ahora voy a dar la vuelta aquí. A ver si voy viendo algo. En principio, ¿vale? Es por aquí. Iremos viendo sobre la marcha. No tengo nada pensado. Bandos fantasmas y se cae el del médium. ¡Otro castillo! ¡Ya tengo uno más para la lista! Bueno, vamos a bajar. Y cuando acabe la bajada iré poniendo móvil e iré mirando porque se ve que hay muchos desvíos. ¿Vale? Venga. No tengo ni idea de a dónde voy. Pero bueno. Estoy descubriendo hoy. Veo marcas. Pero... Pero esto no puede ser la bajada, hombre. Si esto es una mierda. Bueno, esto está mejor ya. Esto ya es más sendita. A ver. 9 minutos 37 segundos más tarde. Bueno, las mejores rutas son las que nunca sabes dónde vas a acabar. O sea que... No tengo ni idea. Voy a probar aquí a ver qué hay. A lo mejor es una mierda. Y solamente es una bajadita de nada o... Y pruebo. Porque no estoy donde yo quería estar. Tampoco. Bueno, no estoy aquí mismo. Este es un vehículo de trombote. Vale. Es por donde hemos ido. En stopped p continuing. No queda mas tarde. Tampoco ya. Vuelvo más tarde. No queda mas tarde. ¡Hasta por aquí! ¡Vista esto! ¡Hala! ¡Viva! ¡Vamos a picar! Yo no pensaba venir aquí, pero al final he cagado en todo ya, tío. Vaya mención estoy dando la bici hoy. A ver. Y viendo aquí que hay bajadas, ¿eh? A ver. Otro duro. Yo he venido ahí. Aquí sí que parece. No sé. No sé. La que he hecho a la hora de subida estaba bien. Parece currión. O sea, que voy a bajar un poco más. Y veo. En principio tendría que venir por donde he subido, pero he visto un currión. Me la voy a jugar. A lo mejor es un trocito solo. Y si veo qué tal, vuelvo a subir y hago el otro. Pero no mucho más porque ya la batería se me está acabando, ¿eh? Bonito. Bonito está bien, pero... ¿Hasta cuándo va a durar esto? No. pues mira, me la voy a jugar. Y voy a ir dirigiendo porque parece currión esto. Un corredorillo, no se va a donde va, voy a ciegas. Esto esta un poco divertido, no se va a donde va, a ver si me vuelve a subir, suena mucho el adaptador de movil, que guapo tío. A ver a donde voy yo ahora, bueno esta al menos en la mitad. He visto dos caminos, pero con que esto todavía sigue siendo currión. Ya te digo, acabe donde acabe, ya si después veo, me voy y ya está. De momento no he hecho todavía ninguno largo como este, prefiero aprovecharlo. Puede ser que te esté equivocando, para por el otro, pero no tengo ni idea. Bueno, parece currión, lo que pasa es que está bastante sucio. No sé si esto es un currión, pero seguimos investigando. Parece, ¿no? Parece, ¿no? ¿Puedo hacer un currón. ¿Puedo hacer un currón? voy a mirar para dónde va este si no me vuelvo ya porque la verdad que ya no estoy parando ni había ocurrido ya ya estoy tirando de abajo lo que pasa que puede ser que acabe en un sitio lejos estoy petado pensar que todo esto no me lo conocía en principio ya está he acabado muerto ahora tengo que me quedan 14 kilómetros para volver a casa puesto gps y tal y lo que salga vale pues espero que os haya gustado como he dicho antes apoyarme por favor y a ver si conseguimos que esto tire para adelante y sobre todo que os guste y bueno intentamos descubrir los caminos en un saludo gente